tiene que haber mazmorras porque no me creo que no hayamos conseguido todavía la toga y me han pegado santuario de inisa no no se inisa con este porque claro hemos tenido que hacer el otro primero porque es el orden o sea se empezaría por este santuario luego tienes que venir obligatoriamente a este y luego a este porque porque por aquí vas a necesitar piezas de zona aunque se consiguen por aquí y claro aquí nos hemos estampado así que lección aprendida a ver que dice el man extiende la mano toma el pie que está más sano y nueva habilidad esta ya no se que será a lo de la fusión no puede ser puede ser habilidad que permite cambiar un objeto con arma con el arma o escudo a combinar no cambiar si va la nueva tal acaba de adquirir el poder de combinación una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha te permitirá combinar objetos con tus armas o escudos para que se hagan más potentes coge la espada que hay más adelante y trata de combinarla con algún material si lo logra si logras valerte de la combinación para atravesar este santuario en lo sucesivo el poder se te pertenecerá madre mía para el poder de combinar vale digamos esto habrá que tirarlo para pillar esto entonces con la habilidad de combinar el mandoble oxidado más tal de daño y si lo pongo en el escudo también que pasa oh dios mío vale con esto se rompen las piedras o sea no va a haber bombas en este juego ni de coña no va a haber más cofres no no sería ya demasiado abusar fruto higiene o fruto que genera un calor al sufrir daño vale vale todo será incendiario para prender fuego aquello de allí no nos dan arco nos dan todos los frutos estos así que lo que entiendo es que habrá que pillar el arco y ponerle esto y estas son las flechas de juego flecha de fuego de este juego puede ser marco de madera viejo ya no me caben más llave pequeña is this a un templo de celda porque puede ser openda todo vale y aquí what ya se acaba el santuario no o no un enemigo que habrá que hacer que no se habrá enseñado el juego que hay que hacer lo que no hemos hecho hasta ahora que es quemarle quemarle en las hojas estas vale es para arriba no así una solo tenemos un montón de flechas por la tontería y ahora como tenemos estas armas petadas ostras a ver arco este descartar y me pillo el de la zona vale estamos reventados también te lo digo una de estas según es que me la como esta también y de estas como nos han dado muchas curan muy poquito un cuartito de corazón eso es una bullshit vale tenemos aquí espadita de madera y cosas entonces nos conviene descartar un palo de estos y ahora este palo palo de madera es lo mismo no entonces me equipo un palo de madera digo fusión y me la pongo al palo martillo con pedrusco madre mía como voy a tirar este palo chaval para pillar esto martillo con pedrusco es una espada no madre mía voy muy cargado con las piedras estas vale pues ya estaría segundo no tercer santuario sencillito es busy orbe luminoso se llaman nos falta un cuarto santuario nos están baiteando puede ser vale, a ver aquí ya hemos hecho los tres, entre comillas seguramente haya un cuarto